¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Oscar Oliva. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, nuevo episodio, nuevo capítulo de la serie de Castle of Illusion Remake. Ya sabéis, ese remake que salió del clasicazo de Sega 16-16 Beach, Mega Drive me parece que era, aunque creo que este juego también tuvo versión en Master System. Bueno, nos quedamos aquí, tras el capítulo 4, este es el quinto, hemos conseguido las gemas cuarta y quinta, y nos quedamos aquí en la puerta de 320 listos para entrar a un nuevo mundo, así que entremos. Con el corazón a cien por hora, Miki corrió hacia el vestíbulo del castillo, donde se encontró con otra de las ilusiones de Mirabel, las armaduras encantadas. Bueno. Perfecto. Venga, vamos a ir avanzando. Aquí nos van a salir armaduras, fácil de coger. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¡Eh! Cuidado. Espacio, ¿eh? ¡Ay! Supongo que no sois estatuas. No, no tiene pinta, ¿no? Vale. A ver, nos tiran algo. Vale. Veo que podemos saltar sobre los proyectiles que nos tiran. Toma. Venga. Espacio, despacio, despacio, despacio. Salcemos ahí. Cuidado con esta armadura. Venga. Otro fuera. Nos quedan cinco. Eso es. Ahí me ha agarrado el proyectil. Él también. A ver. Cuidado con ese murciélago. Mira, yo creo que he pillado los dos. A ver. Atentos por si hay algún secretivo por aquí. No, no parece que haya ningún hueco, ¿no? No. Bueno, pues a ese murciélago yo creo que con esquivarle es suficiente. A ver. Aquí arriba no hay nada. Cuidado, que esta se mueve. Vale. Vale. Podemos caer por aquí. Mickey se aventuró la mamorra del castillo. Sabía que tenía que conseguir esas dos gemas tan rápido como le fuera posible. A ver. Voy a coger esos tres diamantes. Bien. A ver. Desde aquí. Podemos saltar. Sí. Mira. Esa se va a mover seguro. Eh. Quieta parada. Vale. Tengo que saltar otra vez. Ahí. Una vez salva se mueve. ¿Cuál es? Esta no. Esa tampoco. Bien. Había otra ruta por allí, eh. No se me ha olvidado. Adiós. Qué cantidad de murciélagos. Fuera. De la estrella. Tenemos cinco ya. Eiva. ¿Qué es esto? Cuidado. Cuidado. Que me la hacen ahí. Que me la hacen. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Qué locura. Qué locura. Vale. Venga. Más armaduras. Las que sean, eh. Eso sí. En orden, eh. A ver. Una bola enorme. Que intenta prestarnos, ¿no? ¡Adiós! Vale. Me he acercado demasiado. Vale. Ahora. Ah, mira. Aquí me puedo agachar. Y pasará, imagino, ¿no? Sí. Bien. Nos agachamos. Que pase. Uf. Colocó los pelos. Perfecto. Venga. Estrella. Más velas. Ahora. Ese te ha salido mal el tiro. Vamos. Vamos a ver. Este me está pegando para cuando salte, enchufarme. No. Era este. Genial. Ahí me han volado. Dos. Vale. Que todo. Condenado. Hemos cogido el diamante y hemos cogido la estrella también. Ese tiene la pinta. ¿Tiene pinta? ¿Se mueve? No. Tira poco, ¿no? Mira. Que sinvergüenza. Va a lanzar la maza y me ha tirado, tío. Toma. A ver. Mira. Eso es. A ver. Parece que hay ahí algo. Sí. Por aquí debería continuar. Pero... Vamos a subir. Que hay que explorar bien. Seguro que hay cositas para coger. A ver. Mira. ¿Ves? Ahí veo un diamante para empezar. Mira. Que me tira. Ya lo ves. Bueno. Empiezo desde aquí al lado. A ver dónde me lleva esto. Parece tropico, ¿no? Tengo una estrella, no más, eh. Un poquito. Ah. Vale. Esto me va a comunicar con la parte de antes, seguro. ese diamante no sé es una locura estoy cogiendo diamantes eso es lo principal, que no falten uy va a ver las maravillas del salón del tesoro eran algo digno de ser visto, sobre todo la gema índigo, no puede ser tan fácil no puede ser tan fácil ahora que había encontrado las gemas, Vicky empezó a creer que a mi cabello le había llegado la hora pues hemos conseguido otra de las gemas estupendo, lo que pasa es que me he dejado ahí un porronazo, pero un porronazo de diamantes caray, este sitio no te da un respiro a ver, por aquí nada a ver que vemos por aquí vale, genial vale, ahí están nuestros amigos, los peces esqueletos esos por aquí despacio subimos a ver a este como se lo hacemos pasando rápido por arriba mejor, si mira, ahí tenemos una vidita va, no me ha chupado ay, no me deja volver atrás ahí arriba seguro que había algún secreto eso es corre, corre bien mierda, me dio bueno, pues ya aprovecho jova que encerrona, eh claro, es que hay una corriente que me está volviendo loco el mando eso es, para abajo bien uff, por los pelos no me ha dado esa eso es, bien, bien vale mi rebel no se anda con chiquitas pensó Miki al llegar a un pasillo totalmente oscuro bueno, a ver que hay aquí vale, un montón de diamantes que ha pasado con la luz bueno bueno, bueno pasemos, pasemos bien bien estupendo venga ahora abajo otra vez otra vez no y ahora qué a correr, ¿no? genial venga, vamos genial, se cae todo aquí, eh bueno, bueno, que eso sube venga, vamos bien perfecto uff, menuda tensión, eh venga, se cierra la trampilla vale esto está tranquilo, ¿no? a ver Miki salió de la mazmorra y corrió hacia la torre del reloj sabía que las partes móviles eran peligrosas pues hubo un tiempo en que se dedicó a limpiar relojes a ver ajá a ver qué pasa si me caigo no aquí hay cofre aquí hay cofre bien bien eso es, que lo uso el murciélago estate quietecito ya, cansino vale, lo que quiero ver es si ahí abajo me ha tirado, tío condenado el murciélago no sé si me habrá contado como cogidos los diamantes vamos a ver bueno genial ahí me ha tirado me he caído yo solo prácticamente venga despacio, despacio, despacio venga, saltamos condenados es que el murciélago va con un parece los murciélagos del Haunted Caster el Castelvania de Arcanes cuñeteros vamos a esperar el murciélago afuera ahí abajo no hay nada vale a ver a la vela espacio, despacio ahí no sé si es por ahí o es por ahí bueno aquí de momento podemos coger estos diamantes y a lo mejor ahí abajo hay algo es posible que sea muy probable espera mira hay un cofre y ahí se puede llegar saltando sobre un murciélago vale voy a decir una cosa voy a saltar aquí y voy a volver a saltar a ver si la armadura se repone no he podido llegar así genial vale a ese le dejo que pase venga atentos atentos parece que puedo saltar ahí no? si uy va eso me tira mucho ojo ahí vale como salgo de aquí tengo que saltar encima cuidado verás como me la lía el murciélago ese acuérdate a ver si vuelve a pasar que necesito que venga el murciélago vale justo pasa ahora cuando no necesito venga a ver si viene ahora ahí perfecto muy bien es que no se si abajo hay una estrella que me viene bien vamos a irme para cogerla bien 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 ahí va condenado bueno la que he cogido por la que me acaben de quitar una por otra vale ahí saltamos salto me agacho salto me agacho salto y ahí va no he llegado por los pelos me agacho salto salto y perfecto a ver esto habrá que pasar venga despacio eh a ver por ahí no me puedo dejar caer por ahí no lo tengo tan claro que me voy a dejar caer estoy en pinta de que no aunque si no pensándolo bien si no me no me pudiera dejar caer por qué demonios está esta plataforma aquí es lo que quiero saber yo puedo arreglar una estrella a ver vale parece que se mira allí hay algo para coger esto va a ser complicado eh no me tira para atrás eso hay que encontrar otra forma de sortearlo si me dejo caer a ver a ver no eso allí tampoco como puedo coger el chile de donald que está allí a ver a lo mejor tengo que dar toda la vuelta a la rueda por el otro lado puede ser por el momento cojo estos tres eh a ver si efectivamente dando toda la vuelta bien chile de donald eso es venga venga a ver y ahora que ahí y ahí ahí arriba hay algo parece que hay un hueco a lo mejor nos podemos impulsar si saltamos ahí ahí mira efectivamente había diamantes es increíble la cantidad de secretos que tiene este juego eh escondido por ahí vale ahí arriba hay una armadura ahí creo que si sigo me voy a caer y me van a quitar una vida esa es la salida no? si si está la salida ahí no no me deja avanzar más no vale ahí está la salida ahí había aquí abajo cabina a ver que pasa si se te preocupa pues que me han quitado la estrella jajaja bueno pues entonces ya nos aguarda nada más que la salida vámonos en lo alto de la torre del reloj Mickey creyó que ya no corría peligro de ser aplastado jaja bueno enfrentamiento contra el jefe por desgracia se equivocaba el relojero patán era el último maestro de la ilusión a ver así que te apoyas así vale se cubre el condenado tenemos que buscarle el parámetro a ver a ver a ver se me agacho bomba un golpe a ver que haces bueno 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 vale vamos a ver que haces me agacho ahí vas bomba venga tenemos que ser muy rápidos eh ahí va creí que podía saltar pero parece que no bomba a ver que haces colega toma a ver a no ves lo he intentado a ver si le puedo cazar y le meto otro golpe me agacho te caes bomba venga lánzate aquí contra la campana toma a ver no no se puede hacer a ver simplemente hay que esperar venga golpeas fallo bomba te queda un golpe nada más compadre compadre mira lo que haces ya está la campana venga venga contra la campana eso es la tardadora actuación del relojero patán estaba a punto de llegar a su fin Mickey había conseguido la gemia velota final ahora a por mini por fin Mickey había conseguido reunir toda la gemma del arco iris ahora podría cruzar el punto del arco iris y salvar a su queridísima mini bueno 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 vamos a ver a ver vengo por aquí tenemos 12 vidas de sobra vale voy a coger esta que está aquí pum vamos a la torre que era por aquí Mickey corría hasta las almenas del castillo una sobrecogedora brisa le envolvió mientras contemplaba la torre alta sabía que era la fuente del poder de Midrabel bueno amigos pues ya tenemos desbloqueado el acceso a la torre de Midrabel nosotros lo vamos a dejar aquí como siempre mandándoos un saludo agradeceros el like que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos y ya sabéis creo que en un último capítulo terminaremos este jueguecillo que está bastante bien Castle of Illusion como ya he comentado en plataformas para todos aquellos que tengáis peques sobrinos hermanos pequeños para que podáis jugarlo en compañía de ellos por mi parte nada más os mando un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho amigos